Bueno, se lo habíamos anticipado. Atención a este dato judicial, un fallo inédito aquí en Santiago del Estero, en los tribunales de la banda, porque, bueno, sienta precedentes, sienta jurisprudencia, condenan a una mujer a pagarle más de 12 millones de pesos a su ex marido por haberlo agraviado, calumniado, injuriado a través de redes sociales y distintas publicaciones durante varios años. Vamos a conocer algunos aspectos y las aristas que tiene una historia como esta. Está con nosotros en nuestra mesa en vivo el doctor Rolando Gómez Vélez. Doctor, bienvenido, buenas noches, gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, a ver, ¿cómo podemos conocer los pormenores de esto? ¿Cuándo comienza? ¿Cómo se hace el planteo a nivel judicial? Bien, la verdad que ha sido una oricea judicial, ha comenzado antes de la pandemia, es una expareja que no contenta con la separación, que es lo que es común y corriente que se ve hoy en los clasificados y en las redes, que luego de una separación viene el escrache. Viene el escrache y ante el escrache este señor se contactó conmigo, cansado de los escraches, para pedirme cómo podíamos conseguir el cese del mismo. Así que comenzamos primero con el intercambio pistolar, que es la carta de documento, y en la carta de documento la intimamos al cese de las publicaciones, por cualquier medio, bajo el apercibimiento de iniciar las acciones tanto penales como civiles. Ella hizo caso omiso, no contestó la carta de documento. ¿Recuerda qué año fue eso? ¿Aproximadamente? ¿Puede ser 2018? 2018, 2019. Bien. 2019 comienza. Y esto me habilita entonces para poder iniciar primero la denuncia por calumnias e injurias que están contenidas en el Código Penal. Esto presentamos ante el Ministerio Público Fiscal de la Banda, y en ese mismo acto se hace un secuestro del celular y se puede acreditar que ella es la titular de la cuenta. Entonces, con eso ya me bastaba a mí para acreditar que la efectiva culpabilidad, pero había que agregar el material que produce el evento dañoso a mi cliente. ¿Y cómo lo hago esto? Mediante la certificación de la firma de la captura de pantalla ante escribano. Lo hago de eso, ya vamos por la vía civil y comercial, y pedimos al juez el resarcimiento por los daños y perjuicios, y también pedimos el CS, ordenar el CS de las publicaciones. Esto si bien no se ha hecho, porque el juez no puede obligar a alguien a hacer, si simplemente no quiere, si no quiere a esta persona hacerlo, no lo puede obligar físicamente, pero sí puede obligar, y de hecho lo ha hecho, a condenar al pago de una indemnización en concepto de daño moral por el daño causado al honor, al buen nombre y a la dignidad. La dignidad ha entendido esto como un derecho personalísimo de raigambre constitucional que tiene que estar efectivamente tener una tutela procesal efectiva. Así que el litigio ha durado cerca de tres años, hemos tenido incidentes de nulidad que nos han planteado como la contraparte, pero la verdad que tenía todo bien organizado y a su señoría no le ha quedado otra opción que fallar a favor de mi cliente. Y lo novedoso de la sentencia ha sido que más allá de las injurias que puede provocar sobre alguien, no importa en este caso al juez, no le ha importado si las injurias pueden ser ciertas o verdaderas, ciertas o falsas, perdón. Porque lo que hace es menoscabar el honor independientemente de qué es a lo que se esté refiriendo. ¿Cuál era el tenor de las publicaciones? ¿Había fotografías? Había fotografías de mi cliente diciéndole primero abusador, después que le pase alimento a sus hijos, hacia quien era entonces su pareja también. También se ha encargado de hostigarlo en el ámbito laboral y ha podido acreditar el daño también causado porque él tenía una cartelera importante de clientes y lo cual ha llevado a una disminución importante a raíz de esas publicaciones. Es decir, que no solo ha menoscabado su honor y su buen nombre, sino también en su parte comercial. Así que, bueno, y la indemnización precisamente ha sido ejemplar porque el monto retirado hasta 12 millones es 800 mil en la condena a pagar y, bueno, ya está debidamente notificada la contraparte como su abogada también. Bien. Bueno, nunca antes hubo algo parecido, ¿no?, en Santiago del Estero. No, la verdad que me he sentado un hermoso precedente que sirve tanto para mis colegas como para la sociedad en sí. Porque hoy ya sabemos que no es que está en boga o que está creciendo lo que es el escrache, sino que ya es el común, el común y corriente. Hoy me levanto, me pongo a ver los clasificados de cualquier grupo de Facebook y ya encontramos algún escrache. Entonces, esto significa un freno o por lo menos una alerta para quienes aquellos que piensen escrachar a alguien, que lo piensen dos veces porque va a tener una consecuencia y va a tener un resarcimiento de esa consecuencia. Hoy, altísima, para que se den una idea, 12 millones 800 mil, más intereses, más costas, más honorarias. Bien, doctor, muchas gracias. No, de nada, por favor, gracias a usted.